Bueno mis amigos, ¿cómo es? Yo me encuentro feliz y contento Primer video del año, vamos a hablar corriendo y arrancando de Five Nights at Freddy's Me encontré vagando por Youtube Un video sobre el posible trailer Que se va a encontrar, ya vienen que ven muchas teorías Pero este me encanta porque es Dura casi 15 minutos o más de 15 minutos Y es un trailer muy bueno Empecé a verlo pero la pensé y dije Vamos a verlo todos juntos para ver de que trata este trailer A ver de que nos trae, a ver vamos a ver algo de Five Nights at Freddy's Recordemos que ya ha habido 4 juegos del mismo Pero ya esperemos que este sea Un trailer que abarque todo Abarque todo en ese aspecto Empezamos con el trailer Este trailer está hecho por una Compañía llamada Secret Force Studios Que se encarga de la animación Dice atención, la película contiene Imágenes perturbadoras Violencia explícita Y velo bajo tu propio riesgo Usted ha sido advertido Traen muchos jumpscares Ok, viernes 3.54 AM Estamos en Freddy Fazbear Pits Ok, vamos a enfocarnos Fuck me Estamos aquí, estamos viendo Donde se encuentra Foxy Donde debería estar Foxy Las cámaras Las cámaras Las cámaras Están viendo las cámaras Vamos a estar Está grabando la cámara Estamos viendo Como es Ah, tu fuck Al parecer somos Estamos en Fast Freddy 1 Estamos viendo Estamos viendo Ajá, las puertas Estamos en Fast Freddy 1 Ok Somos Mike Smith Mike Smith Bueno, si fue de 1 Vamos a ver Se está quedando muy emocionante Ok No sé qué noche es Foxy aparece Viernes Pero no quiero creer ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? Ah, manita Se fue la luz 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 Tranquilo No mames No mames No mames No mames No puede ser No puede ser ¡Es un momento! Ay, puta Fight Nights at Freddy's The Animated Movie Asu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué fue lo que pasó aquí? En serio No me explico ¿Qué fue lo que pasó aquí? En serio Vamos a ver Episodio 1 The Fight Nights La Quinta Noche Vamos, vamos Vamos con miedo La Quinta Noche Ok Llego la policía Siguen llamando Llego la policía Está investigando La acción del crimen Creo que ya valió Cacahuate Mike Smith ya valió Entonces vamos a ver Qué es lo que pasa aquí A ver Hay que ser para ver Gente que está Hay un cuerpo Y un cadáver Sí Mike Smith ha muerto Ahí vemos a Foxy Hay los policías Están investigando La acción del crimen ¿Eso es sangre? Esto es horrible ¿Qué es ese suelo? ¿Eso qué fue? ¿Qué es ese ruido? ¿Viernes Enfonsov a niño, no? ¿Fue un niño? No no me engañas ¡Fue un niño! These guys grieguen Foxy Cacahuate Asila Histel ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿ something the game ¿No puede ser? I know Same here By the way ¿Claro de clear de que Jonathan Smith Jonathan Smith ¿Really? Damn Ah, entonces no es Mike Me equivoqué, me equivoqué No es Mike Pero Jonathan Smith no suena Ah, es el que te ayuda Este lugar está vacío Es el que te ayuda, ¿no? No, 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 el traje dorado de Five Night El traje de Freddy, Golden Freddy Ay, joder, dude Ay, fuck you Ok Tenemos al Niga está viendo aquí ¿Qué está viendo? Ah, está en la cámara Está en la tablet de Está viendo todo lo que está pasando Los trajes tienen saco ¿Eso qué fue? Un niño Este van dos niños Van dos niños que veo hoy Dos Este me saca de onda Está muy bien hecho esto Porque hay injerciones de crimen Acabo de ver uno en la cámara Pero no hay nada Estaba ese grupo de los Ah, ya, los niños desaparecidos en los años 80 Los que fueron asesinados Si nunca se encontraban cuerpos Y ahora, puedo juro Pero pueden escuchar Algunas voces de niños Veniendo detrás de estas paredes ¿Y toda esa pared? Estoy asustado Dios mío Todo está oscuro aquí Ya no quiero morir Fuck you ¿Y este quién es? ¿Un policía? ¿Un detective, no? De la policía Creo que yo Creo que es lo que está haciendo aquí No entiendo La policía Maybe he's sojone, why did you see his time with this again? ¿Cómokor y si? I came here as soon as I found it. How is he? Not good. Maybe... Maybe I should go and talk with you. Trust me, Fiona, it's better for him to be alone right now. I was with him when we discovered his brother's body. Even I was shocked from what we witnessed. I still can't imagine what kind of sick man was able to do that. Aunque Jonathan mencionó que su hermano le dijo algo sobre animatronics, que estaban actuando extraños, pero nuestros especialistas no han encontrado ningún mal funcionamiento. Como yo, pero por ahora, le damos tiempo para recuperar. Y para ser honesto, creo que hay algo malo con esta miseria. La gente dice que escuchan y ven algo malo allí. Yo pensé por un momento que vi a un niño en las cameras. Algo que me dice que esto no será un caso fácil. No es fácil. No es fácil, amigo. Nos vivimos en el 803 de Dock Street. Están haciendo el cuerpo de Walden Freddy. No está lleno de metal, como habíamos dicho anteriormente en las teorías. No está el cuerpo de su hermano Jonathan Smith. Jonathan Smith. ¿Y este qué le pasó? Como deseas, Mr. Blake. Puedes tener el cuerpo de tu hija. Mucho apreciado. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió ya? Ok, no entiendo qué pasamos a morir. Este es el hermano. Jonathan Smith. Su hermano. Creo que vienen a ver de qué fue lo que murió o no. Es que quedó desfigurado totalmente el tipo. Vean. El tipo quedó totalmente desfigurado. Desde que el cuerpo de mi hermano Mike fue descubierto en Freddy en Asperger's Listeria. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién murió? Entonces, vamos a conseguir encontrarlo. El primero es Jonathan Smith. ¿Se llama Jonathan? Sí, 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 sí. No tiene que estará forzada. Y nuestros especialistas no han demostrado. No han encontrado ningún problema en animatronics. Tómalo. Yo no estoy diciendo que los activos están ahí. Tómalo. Yo no estoy diciendo que los activos están ahí. Tómalo. No hay manera de que estos animatronics pudieran mover o incluso levantar los dedos. El poder fue deactivado hace mucho tiempo. No hay manera de que alguien pudiera esconderlos dentro de ellos. Como por todas las noticias que tuvimos, Mr. Fritz Schmitt, quien fue el owner de Pizzeria y quien fue el primero en descubrir el cuerpo de mi hermano, pero sí es posible. No entiendo esto. Solo no me libero de todo. ¿Qué más hay que decir? Mr. Fritz Schmitt, dime de nuevo qué realmente sucedió en el Pizzeria con Mike Schmitt. No, tengo que decir. Yo ahora también estoy. Y entendí. Había algo sospechoso sobre él. Y a pesar de que estábamos casi en la calle con esa salida en este caso, yo todavía no tenía la intención de renunciar. Y lo que más importante era, yo no estaba solo en esto. Había gente que eran de la misma manera que yo, con ganas de descubrir la verdad. Entre ellos, mi mejor amigo, mi mejor amigo, Detective Mark Davis y Detective Fiona Scott. Con quien tuvimos un poco de historia. Me y mi equipo y mi equipo, tratamos de hallar la verdad. Y como resultado, hemos sido capaz de hacer esto. El Freddy Fazbear's Pizzeria ya tenía una pastora. El Freddy Fazbear Pizzera ya tenía una pastora. En 1987, un montón de niños y estaban missing. There was also a private investigation with a goal to find it, but it ended up with the horrible deaths of several people. mira, esa chica, pueden sufrir los dos, esta Puppets, que hace Puppets ahí la más que nosotros aprendimos, la más que me realiza que se trajo a mí y a mí a mí a mi gente a través de un juego peligroso, el precio en el que es la vida humana también, ya que prácticamente viví por esta investigación, de vez a vez, empecé a ver las cosas Está cargando un peluche, ¿no? ¿La niña? Los animatorios. Versiones horribles de ellos. Es como... Se parecen a los desenfueños de 34, que se ven generalmente horribles. Pero ese es el hermano menor. Y a veces... Y a veces que... ¡No! No! Pero no me lo podían parar. Estaba completamente desesperado. Estaba obsesada con este caso. Y que hay consecuencias de eso. Pero... Tuve ese sentimiento. Y no importa lo que tiene que continuar. No quería que Mara y Fiona se preocupara sobre mi condición. Y no importa lo que tiene que seguir. Y debido a eso, I tried to keep it as a secret from them. Aunque creo que... They already started noticing... That... There was something wrong with me. Especially Fiona. A veces... I had this feeling... That this woman... Used to know me better... Than I do myself. That this woman... Than I do myself. Due to that... For some time... I decided to avoid seeing them in person. But... Despite all the difficulties... And dangers... That were faced... I think... I finally managed to find the person... Who... Was responsible... For the death of my brother. And all our horrible murders... That were connected... It's created... It's created... It's created... It's created... And tonight... I'm planning to find it for sure. Murió Maxime. El primer... Linda Jones. She's a journalist. Remember... In the 80's... She did an investigation... About missing children. Her name was definitely in a file... She looked from. I'm good. I'm good. Thank you. I'm good. I'm good. I'm good. Listen. I plan to go to the pizzeria again. I want to check something. I think I might have a new clue. Listen. I'll tell you about it later on... In person. I need no help. Thank you if you want. But... I'll mention my own. Okay. That's... The house of the Friday 4. Can we see a dog there? Look at the dog there. It's... The house of the Friday 4. Jodete. Son los hermanos. No. Son los hermanos. El hermano que hizo tormentado en Thanos of the Friday 4. Es el hermano que se murió. O sea. Si me entiende que... Deja de hacer eso. El hermano que hizo tormentado. Es este que se murió. Y este es el mayor. Creo que es lo que estoy captando. Te lo voy a hacer. Podemos ver. Fuera del servicio. Un ser. Podemos ver varias cosas aquí. Que siguen todas destruidas. Aquí. Creo que eso es sangre. Aquí está Freddy. Freddy está aquí. Ok. Tiene sangre todavía. Ahí están los peluches de... Pony. Yo quiero un peluche de esos. Me gustaría tener un peluche de esos. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? pero quién? se ven como cuando están en Final Freddy's 2 no tienen víbulas, están rotos, porque hay desastres no tiene sentido esto, ahora se ve todo como Final Freddy's 2 todo destruido, todo, los metrónicos hechos trizas renovados conforme a otros nuevos esto que es, ok, avancemos, esto es como una habitación hay eluches, hay una cama ahí esta Balboon Boy, ahí esta la cabeza, ahí esta la cabeza ok, qué estamos buscando en este aspecto, qué estamos buscando una rata pero qué es lo que podemos estar buscando, no veo ¿ese quién es? oh dios mío, es Balboon Freddy Spring Rap ese es Spring Rap joder, pero que es ahí Spring Rap eso es después, o es antes ya me hicieron bolas Spring Rap no tiene ningún sentido que esté Spring Rap no tiene ningún sentido que esté Spring Rap no, no, puede ser ¿qué es esto? son peluches esa viscosa no puedo llegar a notar qué es órganos los niños son los anónimos son los niños son los niños les quitaron la piel si les quitaron la piel, no tienen pie los niños son los niños ¿es su hermano puede ser? los hermanos se han llevado ¿Puppet? Puppet todo es el culpable de todo esto, ¿no? me confunde, ¿eres tú? oh carajo siempre me confunde ¿eres tú? ¿o es el otro? no sé quién es usted ¿a qué te refieres? pero ¿cómo puede estar aquí? pero ¿qué pasa? ¿Yorky? ¿qué pasó? ¿le dispararon? ¿le dispararon? esto está muy raro continuará oh por dios esto va a ser como una serie, ¿no? esto está muy muy raro esto es como una serie porque se dividieron en episodios y hay más videos de este tipo de canales de Secret for Studio y hay muchas cosas más que podemos ver y esperemos el segundo episodio de esto porque hay cosas que no me captaron que no, que... esta es la habitación ¿una caja? ¿qué caja es esa? ¿qué caja es esa? ay, ay, no, no un screamer un screamer un screamer un screamer, no, por favor me parece que eso es todo este es nuestro primer video vimos algo de lo que se va a tratar la película de The Final Surveillance esperemos que tenga algo que ver con esto espero un poco más de historia y no que sea tanto repentinamente de esto nos falta más descubrir falta el episodio de Dios y vamos a esperar más de esto vinimos con más cosas de Final Surveillance vinimos con más videos gracias recuerden darle like compartir suscribirse a este canal compártelo con todos sus comaras con pinche canales y conyugans nos vemos hasta la próxima se cuidan bye, bye, bye chau 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 chau